De gloria y majestad Aleluya, vamos a alegrarnos El Señor nos ha dado su espíritu Su poder Para ser testigos Aquí en esta ciudad Y hasta lo último de la tierra Vamos a alcanzar las naciones Con ese poder Aleluya, listos Siempre a tu lado Quiero yo estar Siempre de tu mano Quiero caminar Que siempre tu presencia Y unión estén en mí Para así al mundo transformar Quebrantame Darme tu pasión Para poder Ser de bendición Y alcanzar las naciones Llenarlas de tu amor Cubrirlas de esperanza Trayendo salvación Y alcanzar las naciones Llenarlas de tu amor Tu vida Y alcanzar las naciones Que siempre tu presencia, y yo esté en mi, para así al mundo transformar. Dejándame, dame compasión para poder, ser de bendición y alcanzar las naciones, y ganarlas de tu amor, y cubrirlas de esperanza, trayendo salvación. Y alcanzar las naciones, y ganarlas de tu amor, y cubrirlas de esperanza, trayendo salvación. ¡Aleluya! ¡Dale un grito de júbilo! ¡El Señor está haciendo que su ritmo de salvación fluya hasta lo último de la tierra! ¡Vamos a alcanzar a las naciones! Y alcanzar las naciones, y ganarlas de tu amor, y cubrirlas de esperanza, trayendo salvación. Y alcanzar las naciones, y ganarlas de tu amor, y cubrirlas de esperanza, trayendo salvación. Y alcanzar las naciones, y ganarlas de tu amor, y cubrirlas de esperanza, trayendo salvación. Y alcanzar las naciones, y ganarlas de tu amor, y cubrirlas de esperanza, trayendo salvación. ¡Alegrate! ¡Gracias Señor por el Santo Espíritu!